El Cusco no está preparado para un sismo de más de 7 grados, según lo detalló el director de defensa civil, Gustavo Infantas, quien dijo de que nunca se está preparado para un evento de esta naturaleza. Mire, nunca vamos a estar preparados ante la magnitud de estas emergencias. En la ciudad del Cusco estamos nosotros trabajando para que tanto la autoridad municipal como la población esté mejor preparada. Tenemos que entender que la magnitud de estos eventos ha significado, por ejemplo, en Amazonas, la pérdida de muchas viviendas. La capacidad de respuesta debe ser inmediata. Se han perdido centros hospitalarios, se han perdido viviendas. Hay como 2.500 damnificados y 3.400 afectados. La magnitud realmente de esta emergencia es tan grande que ojalá nunca pase esto en la ciudad del Cusco. Con las condiciones de construcción precarias que existen en las zonas marginales del Cusco, así como en el centro de la ciudad, un sismo sería catastrófico. Hemos hecho nosotros una simulación hace 3 meses aproximadamente y los datos son muy preocupantes. En el sentido de que muchas viviendas colapsarían, sobre todo en el centro histórico de la ciudad del Cusco y en algunos barrios urbanos marginales, puesto de que no se tiene una construcción acorde, no, y con las garantías estructurales. Hay mucha autoconstrucción, hay viviendas que se han construido con cimientos de 3 pisos y tienen ahora 5 pisos. Sería realmente devastador un movimiento sísmico en la ciudad del Cusco. No estamos preparados en cuanto a un nivel de respuesta, por ejemplo, en el sector salud, en cuanto se refiere a infraestructura. Si bien es cierto, el gobierno regional está trabajando de manera especial, se está trabajando a nivel de primera respuesta con el apoyo de la Quinta Brigada de Montaña, la Policía Nacional, el sector salud, pero la infraestructura va a colapsar y esto va a significar serios problemas. Por ejemplo, en conectividad, en internet, en telefonía, en bienes y servicios, en el corte de los servicios de agua, en el corte de los servicios de desagüe y de energía eléctrica. Esto es preocupante y estamos trabajando tanto el INDECI, la autoridad municipal y la autoridad regional para que tengamos un nivel de respuesta acorde a la tecnología que tenemos en estos momentos. Sin embargo, Gustavo Infantas recalcó de que la zona de mayor riesgo en la región es el centro histórico, donde se deben adoptar algunas medidas preventivas. Yo diría el centro histórico. Hay muchas casonas en el centro histórico que podrían colapsar si no tomamos algunas acciones inmediatas. Es por eso que nosotros hemos lanzado una idea hace algún tiempo atrás, a efecto de que el municipio, el gobierno regional, pueda conversar con UNESCO y hacer de que se tenga un apoyo especial de las entidades internacionales y apoyar directamente en la remodelación, construcción y es más, en el aseguramiento, en las estructuras de estas viviendas del centro histórico. El gobierno ni la municipalidad directamente puede invertir en este tema porque la ley lo prohíbe. No se puede, por ejemplo, por parte de la municipalidad hacer este tipo de trabajos. Gustavo Infantas también recordó que Cusco se encuentra en una zona altamente sísmica, por lo que debemos estar preparados. El Cusco tiene un silencio sísmico de hace mucho tiempo atrás y nos preocupa que se pueda activar la falla geológica de Sacsayhuaman. Si se activa esta falla, tendríamos un movimiento sísmico de grandes proporciones. Yo creo que, de acuerdo a la simulación que se ha hecho, tendríamos un movimiento sísmico de 8.8 grados más o menos. ¡Gracias!